¡Suscríbete al canal! Empezamos con el primer susto que grabé en el canal. Hace ya más de 4 años. Huele increíblemente mal. En uno de mis primeros vídeos, el especial 100 suscriptores, exploré una organización abandonada. Durante la visita, a un bloque de pisos, mientras iba solo, escuché fuertes golpes en el último piso. Aparte de que hay mil y un golpes, el... No se puede pasar. El edificio está infestado de... ...de palomas. Y es por esto que huele tan mal. Aparte de que... ...hay mierda suya por todos lados... ...ya he encontrado un par de muertas. Bueno... Joder... ...de palomas. ... ... ... ... ... ... ... No fue hasta que llegué a la parte superior, que escuché unos pasos y... Me voy. Me voy porque... ...aquí hay alguien. Los golpes que estaba... ...los golpes que estaba oyendo era... ...mírate persona. Una vez más, el viento me jugó una mala pasada mientras visitaba las instalaciones... ...de una antigua prensa. Ahora... ...hace una temperatura muy agradable... ...y la verdad es que se agradece... ...el poder explorar sitios y así. Ahora... ...está haciendo un poquito de viento... ...no... ...pensaba que se cerraba una... ...se cerra una puerta... ...bueno... ...cosas que pasan. Mientras el pájaro y yo... ...visitábamos una escuela abandonada. Estando en la parte superior de ésta... ...escuchamos como una puerta de garaje se abría. Ese día nos asustamos mucho. No esperábamos encontrar nada. Acabamos de oír una puerta que se abre. La respiración se nos cortó... ...y el corazón se nos aceleró a mil por hora. Una vez más... ...salimos corriendo de ahí. Una de las más recientes fue... ...mientras visitaba... ...Nara Dreamland... ...el parque de atracciones abandonado... ...en Japón. El parque de atracciones abandonado... ...el parque estaba siendo demolido... ...mientras lo estaba visitando... ...por lo que todo el rato... ...escuchaba voces y ruidos. Al final... ...y sin saber de dónde habían salido... ...unos obreros me pillaban... ...y los nervios se me pusieron de punta... ...y ya no sólo porque me habían pillado... ...sino porque no sabía cómo iban a actuar. ...que han pillado. ¡Hey! 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 ¿Hay algo que se dizca? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Súmimos! ¡Súmimos!! ¡Ok! ¡Ok! ¡Subimos! ¡Súmimos! ¡Subimos! Me temía lo peor. Por suerte, solo me dijeron que me largara. Un patinazo de novato por no estar alento de mi entorno. Y por último, el susto más reciente. Mientras visitábamos un hotel abandonado, escuchamos voces en la parte superior. No sabíamos quiénes eran, pero decidimos explorar. Al final, resultaron ser otros exploradores, pero a menudo susto nos llevamos. Y por último, un consejo. Si alguna vez os lleváis un susto en un lugar abandonado, mantened la calma. Es la mejor forma de evitar accidentes innecesarios. Espero que os haya gustado este especial. Un abrazo a todos y adiós. Gracias. 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 Gracias.